Bienvenidos niños y niñas esta nueva sesión de aprendizaje es un placer poder seguir con ustedes para poder aprender temas de ciencias naturales en el cuarto grado recordándoles siempre con el eslogan te queremos estudiando en casa y si no es necesario salir no lo hagamos y si por algún dado caso papá o mamá nos mandan a hacer un mandadito siempre recordemos usar nuestra mascarilla y llevar nuestro gel antibacterial y respetar el distanciamiento social comencemos seguiremos con la temática organización y relación entre los seres vivos esta es una temática que le hemos estado aprendiendo por estas dos semanas ya ustedes sé que han hecho muchas anotaciones en su libro de ciencias naturales para poder aprender de ellas recordemos que son las relaciones intra específicas a es la competencia entre los individuos de la misma especie y se produce cuando los individuos compiten ya sea por el alimento ya sea por la pareja o por el territorio donde ellos viven la competencia intra específica es la interacción que se produce cuando los miembros de la misma especie compiten por recursos limitados los que reduce la actitud de todos los individuos en competencia y podemos observar las imágenes que tenemos en la diapositiva tenemos osos peleando por alimento leones luchando por su pareja y los búfalos peleando por un territorio estos son las relaciones intra específicas que vemos en la naturaleza también tenemos que es una asociación entre individuos es la relación de protección entre la misma especie a través de la reproducción se producen para obtener beneficios en la obtención de alimentos defensa frente a depredadores reproducción y cuidado de las crías y se clasifican de las siguientes maneras número uno asociación familiar vamos a ver niños y niñas recuerdan cuál es asociación a es la que tiene por objeto cuidar las crías y podemos observar en la imagen que tenemos los elefantes vemos que ahí está la elefante mamá elefante papá y la cría elefante esa es la asociación familiar tenemos la asociación gregaria que éste sirve para cubrir alimento defensa y transporte y la imagen que tenemos son los pingüinos y tenemos la asociación estatal que se organiza para distribuir el alimento y tenemos la abeja recordemos que tenemos la abeja reina y de ahí sus seguidoras donde cada uno tiene un papel importante dentro de la colmena recordemos a través de esta imagen los seres vivos se relacionan entre sí para crecer alimentarse o reproducirse estas relaciones se denominan relaciones bióticas miren cómo se relacionan y hay dos tipos las relaciones intraspecíficas que es la que estamos estudiando en esta clase que son los seres vivos de la misma especie y se relacionan por ya sea competencia territorialidad relaciones familiares coloniales gregarias y estatales y las relaciones interespecíficas que son los seres vivos de diferentes especies y se relacionan por depredación, parasitismo, mutualismo, comensalismo, competencia, foresia y tanartocresis que en las siguientes clases estudiaremos las otras relaciones tenemos que la organización y la relación entre los seres vivos existen dos temas muy importantes como lo es el ecosistema y la comunidad ¿qué es un ecosistema? es el que está constituido por factores abióticos como el agua, rocas y por los factores bióticos que son todos los seres vivos que lo habitan en un sistema biológico constituido por una comunidad de organismos vivos y el medio físico donde se relaciona en la imagen en la parte de abajo ustedes pueden ver un ecosistema acuático y ecosistema terrestre y tenemos que una comunidad es el conjunto de todas las poblaciones biológicas de diferentes especies que habitan e interactúan en una misma zona cuando consideramos una comunidad biológica en su hábitat o ambiente natural estamos estudiando un ecosistema ustedes pueden también observar la imagen que presentamos en la diapositiva entonces podemos ir anotando que es ecosistema el ecosistema está conformado por diferentes comunidades y por los elementos del medio ambiente en el cual se desarrolla en estas comunidades y ahí podemos observar diferentes tipos de ecosistemas ecosistemas como los mencionamos anteriormente en la parte acuática y en la parte terrestre ecosistema acuático son todos aquellos ecosistemas que tienen por biotipo algún cuerpo de agua como pueden ser los mares, océanos, lagos, ríos, pantanos, lagunas entre otros y los más destacados son los ecosistemas marinos de agua dulce que tenemos los manglares, tenemos los mares, lagunas y los ríos en la imagen que está abajo de la diapositiva ecosistema terrestre son aquellos en que los animales viven en el suelo y en el aire ahí encuentran todo lo que necesitan para vivir dependiendo de los factores abióticos de cada ecosistema podemos definir diferentes tipos de hábitat terrestre ya sean desiertos, praderas y selvas ustedes lo pueden observar en la imagen que tenemos en la parte de abajo conclusiones los niveles de organización externa de los seres vivos son individuo, población biológica, comunidad biológica y ecosistema un ecosistema está constituido por factores abióticos como agua, rocas y por los factores bióticos que son los seres vivos que lo habitan las relaciones ambientales que se establecen entre los organismos vivos se denominan relaciones bióticas asignación de tarea sé que ustedes en el transcurso de todo este tiempo que hemos estado cubriendo en la pandemia del COVID-19 han hecho diferentes tipos de anotaciones ahora miren lo que van a realizar realicen su cuaderno de ciencias naturales un resumen de lo aprendido en la clase puede ser de media página de su cuaderno recuerden siempre cuidar su ortografía recuerden que el tema es organización y relación de los seres vivos muchas gracias niños y niñas por su atención hasta la próxima gracias